Claramente positivo. Yo presenté precisamente una gráfica el día de hoy en donde en toda América Latina el crecimiento económico del Salvador está en número 3, solamente superado por Panamá y República Dominicana. ¿Qué quiere decir que el Salvador sea el tercer país más importante de toda América Latina en crecimiento económico? Quiere decir que el 2021, indistinto de los problemas que ocurrieron el 2020-2021, el Salvador pudo en el último semestre del año recuperarse económicamente y llegar a crecer arriba del 10%. Es más, es posible que ese crecimiento sea todavía mayor. Recordemos una cosa. ¿Qué es lo que pasó desde la dolarización del año 2000 con respecto al crecimiento económico del Salvador? El promedio fue de 2% y ese 2% fue un crecimiento muy bajo. Quiere decir que por alguna razón el Salvador ahora está surgiendo con una fortaleza muy grande en todas sus exportaciones, por ejemplo, las exportaciones del Salvador han crecido arriba del 34%. La industria de la construcción, Casalco, que es una empresa o un grupo de empresas salvadoreñas dedicadas a la construcción, los edificios nuevos, las viviendas, está destinando más de 600 millones de inversión privada para el desarrollo de vivienda y construcción en general. Quiere decir que hay también en el sector turismo un crecimiento de demanda y de servicios que es muy importante para la economía salvadoreña. La perspectiva para el año 2022 es positiva. Tenemos una negociación en ciernes con el Fondo Monetario que sigue estando, por supuesto, en proceso de negociación. Así como está Argentina, como está cualquier otro país que está bajo un artículo cuarto, consiguiendo un stand-by de una facilidad ampliada que nos va a permitir tener un préstamo de 1.300 millones para apalancar, por supuesto, el déficit y la liquidez que nosotros podemos tener. De manera que eso sí es muy importante y creo que esa negociación se va a concluir positivamente después del primer trimestre de este año. No me cabe la menor duda de que el crecimiento salvadoreño y la economía como está va a permitir de que El Salvador pueda concluir este stand-by con el Fondo Monetario. ¿El uso de la criptomoneda de Bitcoin fue saludable, esa decisión, el año 2021? No, yo creo que definitivamente. No obstante que el Fondo puso una objeción sobre el Bitcoin. Eso está muy claro. Pero quiere decir también de que el Bitcoin es una cosa muy nueva. ¿Cuántos países en el mundo han incorporado un Bitcoin en curso legal como moneda? Solamente hay uno, El Salvador. Los mismos organismos internacionales desconocen cómo se maneja esa situación. Ellos tienen que analizar la última reunión que tuvo la misión del Fondo de Noviembre, que vino a hacer una evaluación del artículo cuarto en El Salvador. El Salvador lo dijo muy claramente, que ellos todavía tenían una perspectiva que tenían que analizar sobre los bonos de Bitcoin que se iban a emitir, los mil millones de dólares que todavía están pendientes de colocar en el mercado. De manera que el Bitcoin es una tecnología del siglo XXI. Es una tecnología completamente nueva de mercado de valores que por primera vez se pone a funcionar en un país en vías de desarrollo como El Salvador. Y es para mí una manera positiva del enfoque del siglo XXI. Muy bien, muchas gracias.